Bien, y el último de los toros, que es el toro de la formación del profesorado. Aquí solamente quería deciros, bueno, que hay... ¿Qué se le está pidiendo al profesorado de hoy en día? Para que veáis un poco en el contexto internacional en Inglaterra, diferencian entre profesores competentes y profesores excelentes. Profesor competente es aquel que va a iniciar su carrera y profesor excelente aquel que ha llegado a un cierto nivel de exigencia. ¿Qué es un profesor competente? Las competencias que le piden es la que tiene que ver con la organización, que nosotros llamamos planificación, de cómo hace el programa del curso, de cómo organiza el curso, etc. La presentación que tiene que ver con lo que aquí llamamos comunicación, cómo se expresa, cómo sabe explicar las cosas, cómo mantiene la relación con los contenidos. Las relaciones interpersonales, es decir, cómo se relaciona con los estudiantes y si mantiene un buen clima de relación con los estudiantes. Su capacidad de orientarlos, de guiarlos, que es el sistema tutorial en ese sentido, y la evaluación. Son las cinco grandes competencias, diríamos mínimas, para poder entrar en la carrera universitaria. Si uno esto ya lo tiene y ya ha ido o quiere plantear su nivel de excelencia, pues ahí lo que tiene que hacer es un alto nivel en las competencias anteriores, ser reflexivo con respecto a la práctica, es decir, ser capaz de analizar su propia práctica y someter a control su propia práctica, ser innovador, introducir innovaciones, participar en proyectos de innovación, ir haciendo cosas diversas en las metodologías, en el uso de recursos, en la organización de los contenidos, etc. Diseñador de currículum, ser capaz de trabajar como estáis trabajando, en el diseño de nuevos planes, de hacer nuevas carreras, de plantear nuevos cursos, etc. Organizador de cursos, investigador sobre aspectos docentes, esto es muy interesante, y líder de grupo docente cuando uno ya es un senior teacher y ya quiere situarse en estos niveles de excelencia. Yo trabajo con un esquema de diez competencias, diez competencias básicas de todo profesor, que a mí me parecen fundamentales. Tengo un libro escrito sobre eso, o sea que si queréis ver qué cosas concretas tiene cada competencia, lo podéis ver allí. La primera es la de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya os digo que no solamente es la primera por estar la primera, sino porque prioritariamente es la competencia fundamental. Uno tiene que tener en la cabeza cuál es el proyecto de trabajo que quiere desarrollar y cómo va a desarrollar ese proyecto de trabajo. Hay una segunda que tiene que ver con los contenidos disciplinares, con seleccionar contenidos disciplinares. No simplemente coger el manual y explicar el manual. Uno tiene que hacer todo un trabajo de selección de contenidos disciplinares, es decir, saber qué contenidos son importantes en su materia, cuáles lo son menos, de poder prescindir de alguno, de cuál podría prescindir, del cual no podría prescindir en ningún caso, etcétera, etcétera. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles, que es todo lo que tiene que ver con dar clases buenas, saber explicar, saber razonar, etcétera. Manejar didácticamente las nuevas tecnologías. Esto parece obvio hoy en día, aunque algunos somos todavía de la generación Gutenberg y no hemos llegado a la generación Windows, pero uno tiene que plantearse crecer en ese sentido, porque si no, no está en condiciones de poder afrontar los retos que ahora mismo tenemos. Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y en este sentido, claro, como nos hemos formado con la metodología de la lección magistral y es la que mejor dominamos, esta es la que empleamos mayoritariamente. Por eso, yo creo que todo profesor y toda profesora tiene que dominar como mínimo dos o tres metodologías diversas. Una es la metodología de la lección magistral, por supuesto, pero igualmente el trabajo por grupos y tiene que saber muy bien cómo plantear el trabajo por grupos y quizá dentro de este trabajo por grupos alguna de estas metodologías que están más en la moda. El trabajo por casos, el trabajo por proyectos, el trabajo por problemas, porque en definitiva es aquel sistema que mejor nos va a permitir el desarrollar las competencias. Relacionarse constructivamente con los estudiantes y esto, bueno, yo creo que lo hacemos bastante bien, aunque de todo hay en la viña del Señor, pero ya sabéis que los americanos, por ejemplo, en esto tienen un auténtico problema, porque uno no puede mirar la cara a una chica porque enseguida le acusan de no sé qué, no puede hacer una sesión de tutoría, tiene que estar con la puerta cerrada, sino llevar una carabina, como hacían los novios de antes, para que no piensen que tiene malos pensamientos. Quiero decir, es una cosa terrible en este momento la sensación que tienen de no poder mantener más que relaciones absolutamente formales con sus estudiantes. Afortunadamente, en el mundo latino estas cosas no nos pasan. Tutorizar a los estudiantes y, en su caso, a los colegas. Esto de la tutoría es muy interesante en los dos niveles. A los estudiantes ya es obligatorio y ya forma parte sustantiva de lo que uno puede trabajar, pero ha ido apareciendo en los últimos años el tema del mentoring entre colegas y el trabajo entre colegas y me parece que seguramente para la formación va a ser un paso fundamental esto, el asistir a clases de otros, en trabajar en grupos con otras personas, el poder comentar qué dificultades estás teniendo, etc. La competencia de evaluar los aprendizajes seguramente es la que peor dominamos de todas las competencias que tenemos. Y, bueno, realmente, ya digo, para ese gran grupo de estudiantes estratégicos es la competencia principal. A ellos no les importa mucho si les explicamos bien o no les explicamos bien. Si les ponemos al final un sobresaliente, estarán encantados y no se quejarán nunca de que tienen malos profesores. Pero la cuestión es que, claro, hay que saber evaluar bien y las investigaciones que se han hecho están diciendo todo lo contrario. Y, claro, ahora que la cosa se nos complica más porque evaluar conocimientos aún tenía su cierta característica lógica y su cierta facilidad, pero evaluar competencias ya nos implica tener que introducir acciones en el proceso de evaluación, tener que ver cómo un estudiante se comporta, cómo un estudiante va resolviendo problemas, etcétera, implica más cosas que lo que estábamos haciendo hasta ahora. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza, esto es algo que tendríamos que hacer necesariamente porque es como se aprende. Uno no, ya digo, no recibe la visita del Espíritu tanto para explicarle cómo ha de hacer buenas clases ni seguramente tiene posibilidades de salir airoso de la situación sin esto. Había un profesor inglés que estaba dando una conferencia sobre cómo enseñar y estas cosas y se le levantó una mano atrás que le dijo «Oiga, profesor, yo ya llevo 35 años dando clase en la universidad, ¿a qué carajo viene usted ahora a decirme cómo tengo que enseñar? Si soy más antiguo que las sillas de la facultad, ¿no? Es decir, venía a decirle «Mire usted, yo ya tengo mucha práctica en esto, me va a decir ahora, me va a venir ahora con cuentos de cómo tengo que enseñar, ¿no? Y el otro, que ya era mayor también y tampoco se comía la lengua, le dice «Oiga, profesor, ¿usted está seguro que tiene 35 años de experiencia? ¿No será que tiene un año de experiencia repetido 34 veces? Porque, claro, a veces la mucha experiencia no siempre nos da hacer mejores clases, ¿no? Y en ese sentido, la práctica uno tiene que entenderla. Es decir, la práctica es útil para el aprendizaje solamente en la medida en que uno reflexiona sobre su propia práctica. Y hablando de médicos, no sé si conocéis estudios americanos que han analizado qué tipo de errores cometen los médicos y la conclusión a la que se ha llegado es que los médicos jóvenes cometen errores muy similares que los médicos más antiguos. Es decir, a favor de los jóvenes, quiero decirlo, es decir, que los antiguos, por mucha experiencia que tengan, siguen cometiendo errores que son propios de los médicos jóvenes, ¿no? Con lo cual, efectivamente, si yo estoy haciendo práctica, 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 sin meterme a reflexionar y analizar lo que estoy haciendo, al final, lo único que hago es reforzar mis propios errores. Quiero decir que, y esto nos pasa en todos los ámbitos, hay créditos, es lo que significa que yo el tipo de cosas que voy haciendo lo puedo ir conservando y a mí esto me da pie para ir alcanzando niveles cada vez superiores, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este sentido? Pues, en España, de cursos de formación, lo que hace aquí el departamento, pues se dan muy distintos cursos de muy diferentes cosas, ¿no? Hasta ahora, cada curso tenía su sentido, su diplomita, total, no servía para nada porque, al final, un curso solo de por sí mismo no te aporta mucho en tu carrera universitaria, etcétera. Lo que estamos haciendo ahora es que los cursos tienen sus créditos, igual que las materias, y uno va acumulando créditos y cuando tiene tantos créditos como los que se exigen en una maestría, hace su memoria y adquiere el nivel de maestría, ¿no? Y después de la maestría pasa directamente al doctorado. En el doctorado se le condonan todos los créditos que ya ha hecho en su tiempo de maestría hace el... Nosotros le llamamos de a un primer trabajo que tiene que ser como la memoria de los cursos de doctorado y después su tesis doctoral. Y ahí es donde acaba doctor o doctora, aparte de uno ser doctor en química, es doctor en didáctica de la química o enseñanza de la química o en docencia química en las universidades, ¿no? Es lo que se llama el doble doctorado. Y esto es lo que estamos ofreciendo a todo el profesorado que esté interesado realmente en trabajar en los ámbitos en los que se está preparando en la universidad. Y es lo que, en definitiva, irá generando conocimiento a lo largo de los próximos años, ¿no? En la medida que esto vaya sucediendo así. Gracias.